comenzamos entonces vamos a armar los breteles primero entonces vamos a doblar con el derecho hacia adentro ahora voy a coserlo con la remalladora porque estoy un poco apurada entonces pero se puede hacer con máquina familiar esto lo coseríamos con zig zag terminamos de coser y los vamos a dar vuelta con un alfiler de gancho o con la aguja volteadora que es esta que tiene el ganchito porque ya uno lo di vuelta tiene que quedar así y seguimos con el armado dimos vuelta a los breteles entonces ahora los vamos a colocar en la taza vamos a colocarlos en la zona de bretel y los vamos a colocar en el centro y por encima vamos a colocar la muselina para coser las tres cosas juntas ahí y ahí y de paso ya también cosemos así derecho con derecho el medio círculo que tenemos acá en el centro esto lo podemos coser con zig zag o con costura recta pero va sin elástico bien entonces cosimos los breteles es importante que no se salga del centro que dejemos espacio hacia cada lado porque ahora vamos a colocar elástico acá y si el bretel se nos corre no vamos a poder colocar el elástico cosí con la remalladora también el medio círculo entonces lo que vamos a hacer ahora es pegar el elástico de embutir pero lo vamos van a quedar costuras embolsadas y esto está derecho con derecho y vamos a colocar elástico en la sisa en lo que es todo el escote y la otra sisa cuando hacemos este tipo de costura que el elástico queda embolsado no hay que estirarlo entonces lo vamos a ir cosiendo nada más a las zonas que tenemos que coser e e e e e e e terminamos de elastizar y lo que vamos a hacer es darlo vuelta y acá nos va a parecer que hicimos algo mal pero tenemos que pasar todo por este puentecito digamos darlo vuelta así un bretel ahí va y este y nos va a quedar ahí lo que vamos a hacer ahora es coser la cintura primero voy a apoyar derecho con derecho lo que es el tricot y por debajo voy a colocar la muselina ahí ven hacemos sanguchito muselina con muselina tricot con tricot y vamos a coser por acá si se animan también les conviene de este lado ya colocar el elástico de la misma manera que colocamos lo del escote y sisa entonces voy a coser todo lo que es la cintura acá le puse alfileres para que no haya ningún error ahora y le voy a colocar el elástico de esta manera igual que en la sisa no vamos a elastizar no vamos a estirar cosimos la cintura entonces esto lo llevamos hacia abajo para que nos quede de esta manera del revés también queda todo embolsado todo tapado y ahora vamos a coser la coleta para coser la coleta vamos a enfrentar derecho con derecho el tricot con la muselina y vamos a coser la parte alta de la coleta la que está inclinada al mismo tiempo vamos a colocar el elástico igual que en el resto de la zona sin estirar una vez que cosimos la coleta lo que vamos a hacer es unirla a la taza lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho primero el tricot y lo que vamos a hacer es que esta costura la costura de unión de las dos telas nos quede bien contra este borde yo acá le puse alfileres para que todo me quede fijo y nada se me mueva ven hago ahí y la muselina la llevo para atrás con es como que hago un sanguchito con la coleta si entonces me va a quedar así le voy a poner un alfiler así ustedes ven y acá abajo si acá está la muselina ven acá está la taza la coleta de tricot y la coleta de muselina me tiene que quedar todo envolviendo entonces le ponemos alfileres y vamos a coser por ahí una vez que cosimos las coletas las vamos a dar vuelta de esta manera y nos queda todo bien embolsado lo que nos queda ahora por hacer es elastizar todo lo que es el bajo busto o la cintura ahora sí vamos a utilizar la técnica del elastizado embutido que es colocar el elástico por el revés estirando y luego girarlo volver a coser para que quede embutido el elástico ahora voy a girar el elástico ahí voy a coser del derecho todo un zig zag para agarrar el borde este el borde interno del elástico el borde el borde el borde por último hacemos el dobladillo a la coleta ahí lo hice con un zig zag y vamos a pasar el bretel lo voy a poner cruzado y lo voy a pasar con la pasacinta que es como una pinza que engancha y lo ajustamos y lo pasamos por el puente cuando terminamos de pasar le hacemos un nudo para que no se nos salga y ahí nos queda le pasó al otro y les muestro cómo quedó y así queda la espalda ven los puse cruzados y no los podemos poner derechos luego acá atamos y listo